TV5 Noticias, edición central. Vecinos denuncian que siguen robos en cabañas de vegan Coan Linares. Servicio Nacional de la Mujer y Medios de Comunicación aúna en criterios en torno de noticias sobre violencia de género. Comenzó exhibición de películas del Festival de Cine de Linares, Felina 2019. Comenzó exhibición de películas del Festival de Cine de Linares.